Primero, dos y tres de noviembre se realizará la tercera Feria Vocacional Casa Santa María ubicada en Barrio Lourdes, en Pérez Ceredón. Es una oportunidad que tendremos para animar la vocación en general. Todos estamos llamados a algún servicio a la sociedad, para todos, no importa la profesión que tengamos. Pero en particular queremos recordar, animar la vocación sacerdotada, religiosa, vocación consagrada de los jóvenes, a fin de cuentas. Pero la vocación para todos, en todo caso. Entonces esta Feria Vocacional que queremos, el llamado a todos, todos los bautizados, dice el Papa Francisco, todos los bautizados, todos son enviados. Que sean casados, que sean solteros, que sean consagrados, que sean profesionales, que sean sin ninguna profesión en particular, en fin, todos tenemos algún deber con la sociedad. Dios a todos nos ha puesto como un grano de mostaza, Dios a todos nos ha puesto como un grano de arena, Dios a todos nos ha puesto como una piedra en el edificio. Todos tenemos una función, un servicio que prestar a la sociedad. Inician este viernes con el ya tradicional show de variedades, y el sábado habrá actividades con los niños. Esta noche de talento va a ser la noche del viernes, a partir de las 6 de la tarde, en el gimnasio de la Casa Santa María. El sábado por la mañana tenemos un encuentro de niños, toda la mañana tenemos en la cancha de fútbol, nos va a ayudar mucho en esta la Academia de Fútbol Moritas, EFC, va a tener un encuentro en la Academia de Derecho, compartir niños con niños, jóvenes con jóvenes, toda la mañana, a partir de las 8 de la mañana del sábado. Por la tarde tenemos estos talleres que decimos, talleres de cocina, talleres de maquillaje, a partir de las 2 de la tarde este taller. Hice el movimiento físico con Jeremy Fitz a partir de las 4 de la tarde. Y el encuentro espiritual el sábado a partir de las 6 de la tarde en la parroquia. El domingo va a ser la parte espiritual también. Tenemos la Eucaristía cuando nos unimos a toda la parroquia, el domingo a las 10 de la mañana, la participación de los bomberos a las 11 de la mañana después de la misa. El domingo tendrán a diferentes estilistas quienes darán su tiempo con el fin de cortar cabello para donarlo a quienes tienen cáncer y que así se puedan elaborar pelucas. Pero también tenemos una actividad que no se me escape. El año pasado le hicimos una gran participación de muchas personas. Hay personas que por asuntos de enfermedad han perdido el cabello. Tenemos una donación de cabello. Van a participar 8 estilistas de 8 salones de aquí del centro de San Isidro. Van a donar su tiempo. También es parte de esta especificidad de cada quien. Donar su tiempo también. Donar su tiempo, donar su cualidad. Y esperamos muchas personas a partir de las 8 de la mañana, toda la mañana hasta la 1 de la tarde, que puedan donar su cabello para ayudar a otras personas que por condición de salud han perdido el cabello. Pero toda la mañana en la Casa Santa María. Y para cerrar, habrá un karaoke con música católica. Por la tardecita tenemos un bingo a la 1 de la tarde. Después del bingo, un festival que ha pegado bien también todos los domingos en estas ferias. Un karaoke, no el karaoke común que todos conocemos, un karaoke católico, un karaoke religioso. Vamos a cantar canciones que todo el tiempo escuchamos en convivencia, en retiros, en las Eucaristías, en fiestas religiosas. Vamos a cantarlas ahí también. ¿Quién le gusta cantar? Bien. Pero también canto católico, canto religioso. Y por la noche, siempre cerramos con un concierto, como se acostuma en otras ocasiones, otra fiesta, un concierto católico, a partir de las 7 de la noche. Después de la misa de 6, en esta actividad también, en la que con agrías, cantos, brincos y fiestas, terminamos esta fiesta, esta feria vocacional. Este fin de semana vaya a la Casa Santa María y participe de las diferentes actividades programadas.